¿Han muerto? Lo siento, me han jugado. A mi caer, a mi caer, cuando ya me salen, este abuelo. Salud, saluda. Salud, saluda. Toma la cimera. Ja, he tocado la cimera. ¿Han muerto? Sí, yo he jugado. Salud, saluda. Ya me morí Siguen disparando ahí Es más Vamos a filmar al Rubén cabrón ¡Estoy muerto! ¡Muerto! 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 ¡Estoy muerto! ¡Ahorita Fabriño! ¡Estamos muy fuertes! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡El Rubén sigue! ¡Estoy muerto! ¡Muerto! ¿De qué lado se disputa entre el Pierre y el Fitch Artemio? ¡Lado derecho! ¡Mauvincio! ¡El Rubén! ¡¿Quién morirá? ¡Se agache el juez! ¡El juez está grabando wey! ¡Se agache! ¡Se agache! ¡Se agache! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya toco! ¡Ok! ¡Kale! ¡Jale! 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 ¡Ya! ¿Quién queda? ¡Se agache! ¡Bien! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Suscríbete! 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 ¿Ok? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ya me manché ¿Cómo? Esprimí esta bola y ya me manché Pensé que estaba durita y la exprimí toda mi No, ya están suaves Acá hay otra bola ¿Quién queda? Aquí hay una Solo encontré una ¿De la caja? De la caja no sé De la caja no sé ¡Salgan! ¡Salga, salga! ¡Salga, salga! ¡A tu lado! ¡Salga, salga! ¡No, pero me quedo impar! ¡Ay, ya me volví a echar! ¡Chale! ¿Dónde va a buscar la bola? ¡Gracias! Aquí tengo tres balas Aquí tengo tres balas Y ahí hay dos tiradas Cuatro balas ¡Vamos!